Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar los pasos para ingresar en el Banco Digital de los Trabajadores, BDT, antes llamado Banco Bicentenario. En este caso, muchas personas han estado tratando de ingresar en la página de BicentenarioBoo.com.pe, pero no han logrado ingresar a la misma y a otras personas las redirige hasta este enlace. Entonces, esta es la nueva página del banco. Ha cambiado su nombre. Podremos apreciar toda la página para que vean la información, las cuentas, mesa de cambio, cuenta chamo, punto de venta, noticias, entre otras cosas. Entonces, para iniciar sesión, vamos a ir hasta donde dice BDT en línea. Le damos clic y aquí se nos abre una nueva pestaña BDT en línea punto BDT punto com punto B que dice Banco Digital de los Trabajadores. Y aquí vamos a ingresar nuestro número de documentos de identidad. Seleccionando el tipo de identificación. Aquí colocamos el número y luego aquí tenemos que ingresar la contraseña de acceso a internet. Recuerden que estos datos son los mismos que los que ingresaban en la antigua página del banco Bicentenario. Es decir, sus datos o contraseña no han cambiado. Antes de continuar, como siempre, te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del video y regalarme un me gusta para que este video llegue a muchas personas. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, una vez ingresado el número de documento de identificación y la contraseña de acceso a internet, le dan clic en ingresar. Y listo, ya hemos iniciado sesión en nuestra cuenta. Pueden ver que se parece a la antigua página del Banco Bicentenario, pero ahora con el nombre Banco Digital de los Trabajadores. Aquí pueden ver todos los botones y opciones que tienen para realizar sus transacciones. En la descripción de este video les dejaré el enlace para que puedan acceder con mayor facilidad. Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.